¿Qué tal amigos? Sean bienvenidos a una nueva edición de InspeNet News. Comenzamos con las noticias del día de hoy. YPF adopta el sistema Grab and Go en sus estaciones de servicio. La Semana Internacional de la Energía será una conferencia híbrida. Australia implementó un novedoso sistema de recolección de residuos automatizado. Las nuevas tendencias en modelos educativo y learning en este 2022. Si quieres seguir disfrutando de este y otros programas, regístrate en InspeNet.com. InspeNet, expande tu potencial. Inspe 51. Inspeji también. Inspe